En el grupo de trabajo temporal de este lunes trascendió la carencia de productos de medicina natural tradicional al alcance de la población. En un chequeo a varias farmacias del municipio, el doctor Salvador Tamayo Muñiz, director provincial de salud, lo constató. Prácticamente es insignificante lo que está en la farmacia. Aquí estamos hablando de sobrecumplimiento, aquí estamos hablando de científico por ciento, pero eso es el número. En lo que está en la farmacia es estos productos, eso es lo que va el pueblo, y casi no va a indicar para nada. Esa es la realidad. La principal causa de esta situación es la falta de miel de abejas, materia prima para estos productos. Las alternativas hoy se dirigen al establecimiento de nuevos vínculos entre la empresa provincial de farmacias y ópticas con entidades y productores de la agricultura. La situación debe ser revertida debido a la gran demanda y aceptación popular. Sobre las afectaciones al servicio eléctrico que ha sufrido la provincia en los últimos tres días, se analizó. Realmente la provincia tiene un máximo apagado y un 70 mejor. Máximo apagado. Esos 70 MW, como sucedió el día de viernes para sábado, con la salida, sobre todo conocen la vereda de la línea 90 que ha habido el revista ahora por mío, y la salida por los tantos de todas las generaciones del país, eso provocó que la provincia en los últimos tres días tuviera una máxima de afectación de 55 MW. A la altura de 55 MW es muy complejo, muy complicado nosotros poder rotar, porque si tenemos 70 y tenemos 55 apagados, ¿quién vamos a rotar? Y eso provocó que en estos tres días, por supuesto, la consorvencia de esa vereda, todavía está la inercia, por así decirlo, como tuvimos anoche, con los problemas de la relación de esa zona y de la propia línea de esa transmisión que tuvimos, ha hecho de que los circuitos habrán ocurrido más de las cuatro horas que nosotros tratamos de darle a la registración, incluso, como es tanto apagado, hemos tenido que afectar hasta en día dos veces esos circuitos. La rotación se complejiza aún más cuando se necesita proteger determinados circuitos, por razones diversas, entre ellas la salud y la sensibilidad humana. Son varios circuitos que no podemos nosotros dar a la afectación, lo tenemos, de alguna manera tratar de hacer todo lo posible para no afectar, porque son niños acoplados, que están retirados, realmente por su jugada de salud y que es muy complejo hacerlo. Hay otros circuitos que son dos hospitales, lugares muy importantes de frenamiento, con el tema de la COVID, también es algo adicional a toda esta locura de programación de bloques de aplauso y que también se complejiza. Evidentemente la situación está muy compleja y lo que pensábamos que podía resolverse en 24, 48 horas, se ha empezado a extender, han salido otras termoléticas que no estaban previstas salir del Sistema Electroenergético Nacional y eso hace que ahora mismo la demanda sea superior a lo que tenemos ahora mismo en disponibilidad de energía. Tenemos que llegar al nivel de detalle para realmente no generar más afectación a las personas de las que realmente podemos generar. En otro orden se discutió la posibilidad de, en la medida en que se logre una sostenibilidad favorable en la situación epidemiológica, continuar flexibilizando algunas medidas y reabrir otros servicios con los debidos ajustes. Roxana Martínez y Danae Águila Gutiérrez, Noticiero.